Como preocupante lo que determinó esta semana, al inicio de esta semana, el gobierno de los Estados Unidos ha como pasado de largo, pero no es para menos. Fíjense que el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos publicó el lunes, antier, una nueva norma en la que se establece que aquellos, ponganle atención, saludos a todos los amigos en la comunidad de mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos, dice esta nueva norma, esta nueva disposición del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos. Aquellos inmigrantes legales, aquellos inmigrantes legales, no ilegales, legales, que pudieran convertirse en una carga pública, no podrán obtener una visa, ni la residencia permanente conocida como la Green Card, tampoco la ciudadanía estadounidense. Esta medida va a afectar a quienes reciban ayudas públicas, como los cupones para alimentos, por ejemplo, los food stamps, que son una ayuda que da el gobierno para que alguien pueda comer allá en los Estados Unidos, o los subsidios para el pago de renta, para personas que viven por debajo del umbral de pobreza, o por ejemplo, para los que están todavía en un programa de extinción de atención médica y sanitaria que impulsó y que está desarticulando. Así como en México el Seguro Popular está, el presidente López Obrador lo está apagando y transformando, en Estados Unidos Trump llegó a pagar y a desarticular el Medicare, que es algo que México en Estados Unidos se conoce como el Obamacare, que es un plan de asistencia médica para personas pobres y para migrantes. Entonces, todos los migrantes legales que para el gobierno de Trump signifiquen una carga, se los van a quitar. Pero además, no les van a dar visa, no les van a dar la posibilidad de que continúen su trámite para hacerse ciudadanos. Obviamente, miles, no sé si millones, me atrevería a decir miles, cientos de miles probablemente, de ciudadanos mexicanos que llevan años sin regresar a México, viviendo en México, viviendo en Estados Unidos, perdón, tratando de cumplir los años y el trámite para obtener la ciudadanía, o por lo menos la residencia. Pues lo que está anunciando este gobierno de Trump es que ya no. Esta nueva regulación que ha sido publicada entra en vigor el próximo 15 de octubre, aunque expertos en política migratoria dicen que hay una alta posibilidad de que la medida fuera impugnada ante los tribunales. Leticia James, fiscal general de Nueva York, a través de su cuenta de Twitter había dicho que va a luchar en contra de estas nuevas disposiciones que ha impulsado el presidente Trump. Esto básicamente es un portazo en la cara a miles, insisto, sino que millones de mexicanos que han de alguna manera pasado de la ilegalidad a una condición de legalidad, que buscan la ciudadanía y dice Trump, aquí no. Hoy dio conferencia el secretario Ebrard y de esto ni una palabra. Hasta ahora. Ebrard y de esto ni una palabra.